Bueno, esto es el viernes, el viernes 19, a partir de las 21.30 en Picasso, en Picasso Café Bar. Son los habituales viernes de Picasso, que es, por otra parte, Merced a la Gentileza de Elena, el lugar donde pueden mostrarse los artistas locales. Van a actuar, el espectáculo se llama en principio, él y ellas cantan así. Van a actuar Liliana Alfaro, María Ángela Pichi, Betty Márquez y Emilio Manzoni. Por eso él y ellas. Y van a brindar todo tipo de ritmos. Va a ser un espectáculo muy agradable y además muy alegre, porque se van a alternar boleros con temas folclóricos también muy festivos. Es decir, va a haber un espectáculo para aquellos que vayan, ojalá sean muchos, realmente interesante. Y además, la frutilla del postre será que con motivo del Día de la Madre, el próximo domingo va a haber regalos para todas las mujeres presentes. Bueno, y hablando de mujeres presentes, están aquí Liliana y María Ángela, dos de las protagonistas de esa noche. ¿Cómo se están preparando para todo? Y bueno, nos estamos preparando con toda la energía que ponemos siempre para que este espectáculo sea uno más de decir, bueno, quedamos satisfechos con el público. La idea es de dar lo mejor en ese momento, que es lo que tanto nos gusta a nosotros, el arte de la música. Y bueno, y como dice Agustín, le decimos a todas las mamás que vayan, porque va a haber sorpresas para el Día de la Madre. Y bueno, en cuanto a los temas que vamos a hacer, va a ser un repertorio muy lindo, que armamos los cuatro, con latinos para festejar también, melódico folclore, algún bolerito, tango, un poquito de todo. María Ángela, entonces, este ensayo, vos decís, recién la escuchábamos a Liliana, que decía, van a cantar los cuatro, pero también ustedes individualmente van a hacer sus shows. Vamos a hacer lo nuestro y además vamos a hacer dúos, que va a ser también la frutillita del postre, porque bueno, tenemos lo nuestro también. Bueno.